se cortó voy a entrar un ratito porque me dicen que me quieren ver con mi hermana vamos a ver si pues si está disponible porque había estado y luego ya se se salió quiero ver como está ella y presentárselas a ver es que ya ven que después de una hora te saca te sacan de live vamos a estar un ratito nada más porque también yo tengo que seguir con mis cosas ya no veo a mi hermana aquí a ver a ver a ver a ver para los que están entrando estábamos live se acabó nuestro tiempo y volvimos a entrar para ver si puedo conectar con mi hermana que me están pidiendo que nos quieren ver juntas pero pues no deje hola quienes de ustedes hicieron el ejercicio conmigo quien no lo hizo puede hacer más tarde a ver no veo a mi hermana dice que si está pero no la veo hola muchas gracias hola hola balbonaca si la conocen Ana Leticia acércate un poco es que quiero ver tus ojos ay miren se cambió con filtro y sin filtro la peca mira ahí se me ve ese lunar que me salió puedes le estoy le estoy buscando pero no aquí está ya está ya la encontré que ya tengamos que ya tengamos que ya tengamos si es que bueno las videollamadas aquí ando aquí ando de nerd ¿hiciste el ejercicio? no sino que ahorita ando haciendo el home office y este y para que no me lastimen los ojos la computadora pues me pongo los lentes pero mira que pelos traigo nunca había visto a mi hermana de lentes sí ahorita ahorita me puse los lentes realmente no son de aumento o sea no uso lentes sino que es para para este que no me lastime la computadora porque estoy ahora más tiempo en computadora que antes y tienes que hacer estiramientos porque si no tanto tiempo sentada ya lo sé bueno si hago hago mis breaks ¿cómo estás hermanita? muy bien pues aquí hicimos una sesión de ejercicio no ahorita me tocó porque me metí y te vi que estabas en vivo y dije pues de una vez la saludo gracias ¿cómo están las cosas por allá? ¿ya sigues trabajando o ya desde la casa? pues mitad y mitad o sea me pongo a hacer este pues una parte home office y otra parte la semana pues sí voy a la oficina a hacer algo urgente pero pues realmente no no estoy yendo ya tanto pero pues las cosas están bueno aquí la ciudad de México es el estado número uno de de ahorita de contagio del COVID pero realmente este pues es que la verdad podríamos decir que la ciudad de México es de los estados más grandes y la realidad es que pues está compuesto de varias alcaldías porque ahorita son alcaldías antes eran delegaciones y este y esas alcaldías pues muchas veces superan en tamaño que un estado ¿no? de la República Mexicana entonces dependiendo la zona es donde se mueve más gente por ejemplo aquí en la delegación Cautemo que es muy grande y que la incluye la zona centro este pues sí dependiendo la zona la Roma y la Condesa pues están bastante tranquilas y hay poca gente pero lo que es por ejemplo a Jusco este si hay demasiada gente que yo he visto que pues no toman las medidas ni la prudencia de estar más tiempo en casa y salir prácticamente a lo que es más necesario y eso es algo que yo he observado mucho que es por por zonas por alcaldías y por ejemplo lo que es Tlalpan pues he observado muchísimo que que sí está bastante lleno de gente gente comiendo en los puestos barbacoa gorditas y pues eso eso genera que pues la curva que ahorita estamos buscando disminuir en contagios pues no pueda disminuir lo más lo más pronto posible porque pues mucha gente todavía no toma esas precauciones de permanecer en casa inclusive ya carreteras gobernadores y lo que son alcaldes han tomado la iniciativa de bloquear cruces de casetas y entre estados sobre todo en playas y todo eso para que pues la gente no vaya porque pues la gente no entiende y está yendo a las playas y está yendo a como si fueran vacaciones y ahorita pues esta semana es Semana Santa entonces pues realmente es una problemática enorme que la gente no tenga esa precaución de cuidarse y de permanecer en casa y sobre todo pues yo veo que eso es muy de gente pues joven que dice que pues se siente inmune pero pues no sabe que esa gente joven pues tiene contacto con sus abuelitos con sus hijos con su mamá y puede hacerse en ese sentido una una cadena de contagios entonces pues si realmente tienen que tener esa precaución y pues toda la gente que esté aquí en la República Mexicana pues pensar que esto no es eterno que solamente es un tiempo y nos sirve para poder hacer todas aquellas cosas que no hemos podido hacer y disfrutar este tiempo también inclusive solo y pensando y meditando muchas cosas que muchas veces el ruido exterior y del trabajo pues no nos permiten este hacer entonces pues si realmente la gente se desespera mucho pero pues si lo comparamos con las épocas de Ana Frank y de la época de la primera y la segunda guerra mundial en donde la gente no tenía internet no tenía televisión ni agua ni nada ni nada y ahorita pues ya tenemos la ventaja de que podemos comprar las cosas en línea el súper podemos pedir algún artículo de necesidad en línea por internet inclusive no necesitas ni una computadora o sea lo puedes hacer con una tarjeta que tengas de débito inclusive y un celular y una conexión a internet no necesitas más y puedes hacerte de cuestiones de necesidad por ahí entonces pues salir lo mínimo la Organización Mundial de la Salud también recomendó pues hacer ejercicio si tú no tienes una zona donde no no transite mucha mucha gente e inclusive tu gobierno no te impida esa salida al exterior pues sea hacer un no una caminata pues de 15 20 minutos para que también no no este no te no te satures en ese sentido y hacer un plan de trabajo o sea inclusive les recomiendo un libro que se llama Tráguese un sapo este que es de Brian Tracy o sea ese libro es muy bueno donde habla de cómo nos podemos organizar en actividades y muchas veces el postergar cosas hace que nos nos entre un poquito de ansiedad en todo lo que estamos haciendo entonces organicemos un calendario diario en donde pues también no nos clavemos tanto en el home office porque yo por ejemplo me pasa que antes cuando iba a la oficina pues si terminaba a las 7 no a las 8 ya cerraba como dicen la tienda el changarro y ahorita con el home office son las 11 y sigue uno en la computadora entonces dice uno pues dónde está este pues el cambio o la cuestión de pues disminuir un poco ese esa esa magnitud del trabajo pero pues realmente lo que tenemos que hacer es organizar nuestro tiempo y hacer diferentes actividades pequeñitas en el transcurso del día pero yo soy de la recomendación que no pongamos pretexto y también hagamos ejercicio o sea si es posible hay videos ya en el canal de youtube veo que ahorita muchos artistas inclusive gente está prestando sus videos hasta gente que no es artista está ahí este haciendo sus videos de rutinas de ejercicio en donde ejercicio y meditación ambas en donde puedes tú pues con un internet que tengas seguirlas y hacerlas intentarlas aprender cosas nuevas que esto sirva también para aprender cosas nuevas porque pues de qué sirve un cambio si vas a seguir con las mismas cuestiones que nos aprenden así es entonces pues por acá gracias a dios todo bien este yo pues comiendo bien reforzando las defensas vitaminas pero pues la mayor vitamina está en la alimentación ahorita pues dejar de de comer cochinadas o sea papitas y dulces y chocolates azúcar que generan ansiedad y más bien enfocarnos a comer las azúcares en cosas nutritivas como las frutas este y cuestiones de proteína y vitaminas que que puedan ser muy buenas por ejemplo pues yo he descubierto que la papaya pues a mí me ha servido muy bien para el estómago y tiene más alto de contenido de vitamina C que por ejemplo la naranja y tiene menos azúcar entonces la gente que es diabética pues muchas veces no puede comer frutas como el plátano como la naranja como el mango entonces y que es una época ya más tropical entonces pues podamos hacernos de por ejemplo la papaya y si a lo mejor la combinamos con un yogur bajo en grasa y miel y miel la miel debe de ser de lo consumido el propóleo es muy bueno la vitamina C en cantidades moderadas porque hay gente que piensa que echándose el frasco de vitamina C ya no le va a dar nada y pues realmente no es así o sea la vitamina las vitaminas lo poseen todos los alimentos el grupo de alimentos los complementos vitamínicos sirven por una deficiencia que no lo consumes en los alimentos pero si lo complementas a lo mejor el este puedes tú ayudarte en las cuestiones de fortalecer tu sistema inmunológico en este momento pues no hay cura para el COVID no hay una vacuna para el COVID entonces la mejor manera de prevenirlo es no teniendo contacto ahorita con gente porque hay gente asintomática que también te puede contaminar no tocarse cara lavarse las manos usar antibacterial sí porque yo veo mucha gente en la calle que inclusive agarra las bicicletas estas públicas que da el gobierno de la Ciudad de México y agarrándose la carota y no ni siquiera para limpiarla con el con el el toallita antibacterial este y ahí sobre todo yo veo que esa falta de precaución en los chicos que reparten comida o sea y lamentablemente pues son chicos que muchas veces pues no tienen esa esa posibilidad de poder hacerse de un gel antibacterial o de una toallita o mucho menos de una un lugar donde se puedan lavar las manos entonces pues no traen guantes llegan con con la comida y pues si es necesario pues toda la gente que reciba comida por estas personas pues no está de más abrir los empaques y darles una limpiadita o lavarse uno las manos para ingerirlos ¿no? porque pues al final es un es un paquete que viene de una persona que muchas veces no traen guantes o no tienen acceso al gel antibacterial y pues muchas veces yo he sabido de gente que ha admitido contagios por cuestiones de pedir súper o todas esas cosas porque al final los repartidores no traen guantes o sea o no y aunque trajeran guantes si tocan guantes cubrebocas que usen pues es más que suficiente ¿no? el de los normales inclusive de los azules entonces por eso mismo pues si hay que cubrirse ponerse sus lentes ponerse sus sus cubrebocas para que para que uno pueda estar más protegido de de la cuestión ¿es un tiempo? ¿cuánto va a durar? bueno aquí nos dan una predicción en México pues de un mes un mes y medio inclusive hasta dos no lo sabemos o sea realmente la curva de contaminación del COVID no está disminuyendo en México entonces va para arriba entonces pues sí si hay que si hay que tomar esa esa precaución de de ahorita pues todos poder aportar un poquito a a a a no salir tanto más que a lo necesario este si estás en una zona donde donde pues puedes tú hacerte de de comprar cosas en línea lo hagas y y y pues este es un tiempo para para pues pensar otras cosas inclusive le llaman el año de la naturaleza porque yo he visto muchos videos y y también se lo merece la naturaleza donde hay venados corriendo en playas este 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 como se llama cerditos caminando por las calles en canciones en Venecia salieron todos los animales todos los animales sienten esa libertad este de 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 cómo se llama de de poder este pues hacer eso o sea de salir con de de la naturaleza pueda tener ese respiro que muchas veces no no este no se puede no está muy está muy complicado sí porque nos estamos acabando el planeta y y el calentamiento global y y sí solo pensamos en nosotros y y la pobre naturaleza naturaleza y mucha gente sí dice que que la vida nos está obligando a hacer esta pausa y nos está pues obligando a a tener lecciones a los seres humanos de una forma pues que no nos imaginamos y todo el mundo dice pensamos que el 20 20 hicimos planes de esto del otro de aquello y cuáles planes todos los planes pues cambiaron y otra cosa que también quiero mencionar eh he escuchado mucho que si te da lo único que puedes que debes tomar es paracetamol porque mucha gente se está automedicando con 10 mil cosas y y así y creo que lo único que no te hace daño y lo que mejor te cae es el paracetamol entonces mucho ojo de tomar paracetamol si si es que eh Dios no lo quiera les pasa no también agotan las medicinas en las farmacias porque leen en redes sociales que por ejemplo tal o cual medicina cura no y y se quieren automedicar y la automedicación pues es lo peor que puede hacer una persona no yo creo que inclusive he visto y qué maravilla que por ejemplo por facebook mucha gente que se dedica al ámbito médico este da consultas en línea entonces por ejemplo como ahorita no hay una vacuna y no hay una cura este pues dicen por ejemplo escríbeme un mensaje y te recomiendo pues las cuestiones básicas para poder eh hacer frente a a pues al al covid no si tienes estos síntomas pero este realmente ahorita pues lo único que que mandan es pues el paracetamol porque el paracetamol es un analgésico que ayuda a este pues a mitigar los la fiebre el dolor muscular etcétera y mucha agua mucha agua comer bien el agua tibia descansar que es bueno el agua tibia para bajar que el virus se te pone aquí en la garganta yo todas las mañanas tomo agua tibia desde antes de que existiera esto agua tibia con limón y vinagre manzana que siento que me ayuda a desintoxicarme y pues no está de más en las mañanas eh pues tomar agua tibia sí pues es prácticamente es bueno es bueno este el agua tibia un té calientito o sea tampoco hirviendo porque luego a veces muchas cosas cómicas que he visto en redes es por ejemplo gente que usa el gel antibacterial como saben pues contiene alcohol y tiene desde el 70 hasta el 90 entonces gente se pone gel antibacterial por ejemplo para cocinar y de repente hacen se queman todas las manos porque porque pues no o sea cómo te pones gel antibacterial para cocinar o sea o por ejemplo vi un video cómico de uno que está fumando un cigarro le echa al cigarro un como como un gel en spray que trae alcohol y y resulta que todo el incendio así en la cara porque pues no no contemplan eso o sea pues también hay que utilizar la lógica común ¿no? y pues para cosas que cocinar o fumar o la gente que ahorita pues no debería de fumar porque los que fuman son los que tienen más alto grado de de probabilidad porque pues ya tienen un poquito de afectación a pulmón entonces este ahorita pues si puede uno evitarlo o sea pues sería lo más recomendable hasta puede servir un esto como un proceso de un poco de desintoxicar tu cuerpo y este y realmente si la gente pues utiliza el gel antibacterial para todo porque muchas veces le da flojera lavarse las manos pero pues realmente pues el jabón o sea hasta con el sote que ahorita lo están tomando de broma pues de broma en broma la verdad se asoma y el jabón sote aunque ustedes no los crean y el romita y el foca y todos esos el detergente que ya inclusive los venden líquidos que eso es una maravilla pues ya puedes tú usarlo para lavarte las manos yo hasta ya tengo las manos bien resecas bueno aquí no se me ve pero pero ya resequísimas y hasta como así ya como de cocodrilo de que tanto de que me lavo las manos todo el tiempo ya sé las mías también se sienten así raspositas sí y bueno estando en casa te puedes echar cremita pero cuando estás afuera pues no puedes poner crema y luego el antibacterial pero sí pues realmente aquí las recomendaciones que hacen es ahorita estar en casa o sea hasta inclusive para todos pues les ayuda muchísimo este el hecho de cocinar en casa porque pues hasta uno puede sentir su sistema digestivo diferente este porque pues realmente no es lo mismo comer en casa que comer afuera entonces hasta inclusive hay que tomarlo como aprendizaje de aprender a cocinar en youtube vienen un chorro de tutoriales de hacer cocina y eso puede uno ingeniárselo bueno a quienes les gusta la cocina a quienes no pues yo creo que mucha gente pide y pues eso es lo más sencillo pero bueno realmente este aquí lo que es México todo está en constante movimiento hay que estar al pendiente de pues de las noticias que sean realmente fehacientes porque luego uno se satura de información en redes y en noticias y luego muchas son chisme y y un poco también desconectarse ¿no? porque pues no está muy bien eso que esté uno 24 horas del día viendo noticias y a ver ya cuántos están infectados en España y en Italia y en Estados Unidos o sea imagínense uno sufre angustiado las 24 horas entonces mejor poco a poco ir sí consultando sí viendo este cuáles han sido las fuentes más más fehacientes de información este y a las redes pues creerles la mitad y a menos de que sí sea una persona que verdaderamente confíes que tenga tenga esas pruebas y esa validez sino pues mejor esas cadenitas y esas cosas que luego están compartiendo muchas veces pues es bastante complicado pero pues sí sí realmente acá estamos hermanita pues trabajando te manda saludos Frida que nada más está oyendo tu voz háblale Frida 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 hermosa tiene cara de dormida se me hace que la levantaste se la pasa dormida todo el día descansando todo el día pues sí cuarentena los perritos no tienen ni idea de lo que sucede muchas veces pero están felices las mascotas de que su amo está con ellos todo el tiempo y también fíjate hablando de las mascotas una cosa que me ha que he visto que que siento que bueno parte es verdad pero parte también es medio medio alarmista de redes sociales es que mucha gente pues por la ignorancia total abandona las mascotas pensando que les van a pegar el el coronavirus ¿no? y pues realmente pues hasta ahorita no se ha comprobado que las mascotas sean que transmitan el color entonces portadores ¿no? entonces está hasta eso lo que hay que tener cuidado es si saca uno el perrito a caminar sí limpiarlo o lavarle las patitas o limpiarlo con toallita de bebé porque puede pisar alguien que escupió y que esté infectado o alguien que pisó algo entonces sí sí hay que tener la precaución de limpiarle las patas limpiarle el hocico más que antes eso sí y en manera en general o sea si sales el zapato afuera de 12 a 18 horas tigres contagiados sí eso yo vi el otro día y aquí nos está diciendo María Vilchis que ya hubo tigres tigres contagiados ok bueno lo bueno es que los tigres no son mascotas en casa porque si no bueno no dudo ni tantito que haya varios ahí que tengan tigres de mascota no sí no has visto la serie Joe Exotic está en Joe Exótico está en Netflix está muy buena muy divertida y él tenía tigres de de mascota sí y he visto inclusive varios ahí este cantantes sobre todo reggaetoneros que sí tienen sus mascotas exóticas como panteras y y tigres y todo eso que digo yo híjole pues si hay que tener dinero para mantenerlo y espacio para tenerlo piensan dicen por ahí que los gatitos también podrían contagiarse se me está congelando ustedes me ven a mí Benítez cuenten alguna anécdota cuando estaban pequeñas como de qué tipo dice aquí sí me ven porque yo veo que ya se congeló mi hermana está congelada ya nos desconectamos bueno hicimos hora y media de live hoy chicos los quiero mucho ya me voy a bañar hermana te me saliste yo no moví este bueno vamos a para despedirse y no ser tan tan pelados no no creo que el internet también por ahí está hermanita te mando un beso ahorita te escribo les mando un beso a todos nos vemos mañana para llamadas nos vemos a las dos una hora más a esta hora más o menos media hora antes de esta hora yo se los pongo por mensaje porque igual no me están entendiendo los quiero muchísimo muchas gracias a todos los que entraron besos hermanita te amo gracias por todos tus consejos si son necesarios son muy importantes y también hay que estar pues empapado de lo que nos ayuda y de cómo manejar la ansiedad y cómo organizar nuestros tiempos y de cómo estar bien y de buenas los quiero mucho que Dios me los bendiga nos vemos mañana